Hola, soy Araceli Ventura Flores, directora del Museo de Numismática del Estado de México. Hoy vengo a hablarte de un nuevo museo que estamos reaperturando, que precisamente es el Museo del Estado de México de Numismática. En este museo hemos estructurado una nueva exposición para todos ustedes, que sea más entendible, que puedas encontrar piezas muy interesantes, desde el trueque indígena hasta las monedas más interesantes de nuestros días. Tenemos colecciones muy interesantes, donde podrás observar la calidad de la acuñación en México. Grandes escultores han diseñado muchas de estas piezas, y es de gran importancia para nosotros que ustedes puedan observarlas y conocerlas, pero que también puedan saber cómo es que nuestro México ha plasmado su historia a través del dinero. Gran parte de la forma en que como hemos estructurado esta exposición, este acervo, como hemos estructurado la curaduría de este museo, es el querer transmitir a nuestro público la identidad de México a través de su moneda. Muchos de estos materiales han estado guardados por un tiempo, otros no habían visto la luz, y hoy para nosotros es un honor poderles invitar a que los conozcan. Grandes piezas van a encontrar también en preseas, van a encontrar no solamente monedas, sino con decoraciones, acciones, que son parte también del diseño fiduciario. Mucho de la riqueza de nuestro país y de la historia de cómo se ha estructurado y ha crecido económicamente, que se plasma también en éstas. Y es a través del Banco del Estado de México y de nuestra SECA del Estado de México que fuimos trazando una historia y un precedente para lo que ha sido y ha marcado en la economía de México, el Estado de México. Para nosotros es importante que puedan venir a visitarnos. Hemos estructurado una exhibición lúdica donde puedes divertirte con toda tu familia, donde puedes venir a conocer la historia plasmada en el dinero. Puedes ver muchas piezas que han sido valoradas, y bueno, no solamente por su valor en el metálico, sino también por su valor histórico, por su valor trascendente en nuestra historia y que obviamente ha marcado a nuestro país. Parte de toda esta historia que vemos plasmada ha estructurado la identidad de nuestro México y para nosotros ha sido muy importante el poder transmitir a nuestro público. Pero no solamente de la historia de nuestros héroes, de las revoluciones, de las guerras, sino también la nueva historia. La nueva historia que hoy se está escribiendo a través de una criptomoneda, a través de la tecnología, a través de los nuevos medios de cambio que hoy nos permiten mucha más versatilidad en el mercado y que hoy nos hacen más accesibles las transacciones y poder comprar, vender en nuestra economía. Hemos buscado tener un museo que sea muy atractivo e interesante para todos ustedes, que además les permita no solo conocer acerca de la numismática, sino acercarse a la identidad mexicana y a la identidad de los mexiquenses. Para nosotros, en el Museo del Estado de México de Numismática, es un firme compromiso poder transmitir conocimiento que está marcado en las monedas. Te invitamos a visitarnos y a conocer desde el Consejo Indígena del Trueque, las monedas virreinales, el México independiente y la contemporaneidad de nuestras monedas. Podemos ver colecciones de los resplandores, de las monedas con chops. Vas a ver historias de nuevas profesiones como los ensayadores. Hay muchísimos datos curiosos dentro de la numismática. Y si bien muchas veces entendemos la numismática como el coleccionismo, hoy podemos saber que no solamente se trata de eso, del coleccionismo, sino que va más allá y que toca otros conocimientos. Dentro del estudio de las monedas, toda la iconografía y el simbolismo plasmada en ellas habla de la identidad de un país. Y nuestro país ha pasado por muchos periodos. Dentro de estos periodos, ha sido un honor para México ser uno de los primeros en tener una seca en las Américas. Esto nos ha permitido marcar la historia como acuñadores de moneda, pero también dentro del diseño y del simbolismo. Por eso es importante conocer qué es lo que nos habla el dinero, qué es lo que nos habla una moneda y no solamente que son objetos de uso como medio de cambio. Dentro de la economía de México, se han desarrollado muchos diseños conmemorativos hermosos que hablan no solamente de nuestra cultura, de la cultura prehispánica o de algunos hechos históricos o de nuestros héroes, sino también de escritores y mujeres importantes. Te invitamos a conocer todas estas piezas y a visitarnos muy pronto. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.